Ahora vamos a hablar del proceso electoral porque luego de ser depurado, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral oficializaron el patrón electoral 2023. 9 millones 361 mil 68 ciudadanos están llamados a votar. Esto quedó oficializado por parte de autoridades electorales. Durante la primera y segunda semana del mes de abril, el patrón electoral fue depurado debido a que tanto el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Corporaciones Municipales, Organismo Judicial enviaron las nóminas correspondientes por las cuales se procedieron a inhabilitar a dichas personas para el ejercicio del voto en estas elecciones. Actualmente, el patrón electoral es de 9 millones 361 mil 68 personas aptas para votar para el proceso electoral 2023. Por otra parte, fiscales de diferentes partidos políticos y autoridades del Tribunal Supremo Electoral definieron precisamente el lugar que tendrá cada uno de los binomios presidenciales en la papeleta blanca. En cuanto a la impresión será a doble carta, siendo un tamaño que se usará por primera vez en procesos electorales, contará con fotografías de candidatos y logotipos de las agrupaciones inscritas con binomios, siendo 23 a la fecha. Las casillas que eligieron los partidos serán los siguientes. Pasilla 9, partido de integración nacional PIN. Casilla 10, fue elegida por la comunidad Elefante. Casilla 11, partido Victoria. Casilla 12, fue elegida por el partido Semilla. Casilla 13, frente de convergencia nacional FCN. Casilla 14, partido Nosotros. Casilla 15, partido Unión Republicana. Casilla 16. Esta estará en blanco junto con la casilla 17. Casilla 18. Coalición URNG-WINAC. Casilla 19. También estará en blanco. Casilla 20. Partido Creo. Casilla 21. Partido Bien. Casilla 22. Partido Viva. Casilla 23. También estará en blanco. Casilla 24. Partido Mi Familia. Casilla 25. Partido Cambio. Casilla 26. Partido Voz. Casilla 27. Corresponde al partido Prosperidad Ciudadana. Asimismo, se definió el diseño y el orden de los partidos dentro de las papeletas de los diputados por el Distrito Electoral, Distrito de Guatemala, diputados por Distrito Central y la de Diputados por Lista Nacional. Tal y como lo definieron fiscales de los partidos políticos, este será el modelo de la papeleta que será entregada a cada uno de los ciudadanos al momento de emitir su sufragio. Casilla 23. Es de resaltar que por primera vez en la historia de los procesos electorales se entrega una boleta de estas dimensiones. Cada una de ellas contendrá la imagen de los binomios presidenciales de cada organización política y también su logo. Casilla 23. Es de resaltar que en esta ocasión está compuesta por tres columnas y nueve filas para un total de 27 casillas. Con imágenes de Iván Barrera. Con imágenes de Iván Barrera.